¡Suscríbete al canal! Los amigos de las personas fallecidas, porque como decía, es una situación muy triste. Sí que se paralizaban un poco las preguntas que estaban previstas al presidente Azcón, se eran el lunes, pero ante el jueves en el Pleno sí que vimos a un presidente Azcón hablando de las consecuencias de la dana, de cómo se ha gestionado. Vimos bastante sintonía entre los grupos parlamentarios, pero también discrepancias, ¿no? Cuando él hablaba de limpiar los cauces de los ríos para evitar futuras riadas, consecuencias del embalse de Yesa, creo que a Chun Targon si está ahí, decían ustedes, no le van a encontrar. Yo creo que en una situación tan complicada hay que trabajar de la mano, hay que intentar resolver los problemas y hay que buscar soluciones y trabajar de cara al futuro. Desde luego la solución no creemos que pase por regresar Yesa, no entendemos por qué lanzó esa solución, sino que está por que las ayudas lleguen a las personas afectadas, a los que realmente están afectadas en el momento más rápido, para que se trabaje también con prevención, que se modifiquen los mapas de riesgo, que se trabaje en los planes generales de urbanismo para que no se construya en cauces, en ramblas y también para que haya formación, algo muy importante, que haya formación en protección civil. Uno de los problemas que ha habido en la comunidad valenciana es que las personas, muchas personas que han fallecido, fue porque bajaron a buscar su coche a un garaje. Creo que hay que informar a la gente de lo que no hay que hacer en situaciones como esta y es una de las propuestas que desde Chun Targon si está, vamos a mover, pero desde luego recrecer Yesa y limpiar los ríos depende. También hay expertos que dicen que hay que aprovechar esa vegetación autóctona, mantenerla y la que sí que hay que eliminar es esa vegetación alóctona que es invasora y que es la que provoca todos estos problemas que hemos visto en Valencia. Eso es algo que los científicos dicen, yo creo que hay que hacerle caso a los científicos en este caso. Otro de los temas que Chun Targonzista ha recuperado esta semana, un tema que ocupa muchos titulares, es esa unión de estaciones. Además, escuchábamos al diputado Pueyo decir que no puede apostarse así por el sector de la nieve, sobre todo hablando de la unión de estaciones por Canal Roya. ¿Cómo temen que esté ese proyecto que acabe siendo, ese proyecto que acabe acabando? Desde luego hay que apostar por la nieve, la nieve es esencial para Aragón, Chun Targonzista siempre lo hemos dicho, pero el modelo no puede ser solamente unir estaciones y en este caso unir las estaciones de Astún y Formigal por Canal Roya. Creemos que es un proyecto insostenible en lo social, en lo medioambiental, en lo económico, que tiene muchos problemas y que desde luego no es el modelo a seguir. Estamos en un momento en el que las precipitaciones son muy cambiantes, cada vez hay menos precipitaciones. Quiero recordar que parece una contradicción. El mismo día que debatíamos sobre la sequía en las Cortes nos encontrábamos con una dana. Estamos viviendo periodos de sequía muy importantes y no podemos hacer nieve solamente de forma artificial, por lo tanto hay que apostar por la nieve, hay que modernizar las estaciones, pero la única solución para que haya más esquiadores no tiene que ser solamente ampliar el espacio esquiable. Además en una zona como es Canal Roya, que tiene mucha riqueza natural, geológica y que es un lugar donde tendría que haber un parque natural, como así se empezó hace ya muchos años y que es un proyecto que sigue parado. Lo que le escuchamos contrasta un poco con ese discurso que daba Vox estos días. Él cargaba, ellos cargaban desde Vox cuál entra en las políticas ecologistas. Esto me lleva a preguntarle cómo ven ahora al gobierno de Azcón sin Vox en minoría. Bueno, es un gobierno débil, un gobierno que va a tener muchas dificultades para tener unos presupuestos. Los presupuestos son esenciales para un territorio quizá esté más cómodo, pero de todas maneras siguen haciéndole guiños a Vox de vez en cuando y pensamos que eso es un problema. Las políticas xenófobas que negan el cambio climático, que se quieren cargar las comunidades autónomas, desde luego creemos que no es el modelo que necesita Aragón en este momento y que está desde luego muy alejado de lo que supone Chuntaragonesista. No ha llegado el techo de gasto, pero esperan que se dé ese proceso, que acabe viendo un presupuesto, que se busque un poco el acuerdo, la sintonía con otros partidos. Hombre, tendría que haber presupuestos para que un territorio, una comunidad autónoma funcione. Tiene que haber unos presupuestos para que haya unos servicios públicos, para que se puedan desarrollar infraestructuras. No puede ser que el presidente diga que si no hay un fondo de compensación por parte del Estado, hasta que no esté no habrá presupuestos. No se puede tener como rehenes a los aragoneses y aragonesas por intereses políticos solamente. Hay que trabajar para que haya unos presupuestos, para que los presupuestos lleguen cuanto antes, pero la verdad es que lo vemos muy complicado y creemos que este gobierno tiene pocas ganas de lanzar unos presupuestos para el año 2025. Presupuestos que no parece que vayan a llegar de momentos, al menos aquí, pero ¿qué pasa en Madrid? Ustedes tienen ahí un diputado dentro de la coalición de Sumar. ¿Qué esperan de esos presupuestos generales? ¿Y qué condiciones pondría Chunta Aragonesista para dar su apoyo? Bueno, desde luego Chunta Aragonesista quiere que haya presupuestos, pero no van a ser a cualquier precio, está clarísimo. En primer lugar, uno de los temas que hemos puesto es que se compensen esos 87 millones de euros que ha perdido Aragón en cuanto a la financiación. Creemos que se tiene que avanzar en obras que llevan algunas 10, 12, 14 años en los presupuestos generales del Estado y no avanzan, como pueden ser las autovías. Y creemos que eso es esencial para que pueda haber unos presupuestos adecuados y que beneficien a Aragón. Desde luego Chunta Aragonesista dentro de esa presencia en la coalición Sumar vamos a intentar que existan esos presupuestos y que esos presupuestos por primera vez beneficien a Aragón, un Aragón que está acostumbrado a que con todos los gobiernos se queda la cola de inversiones, vemos cómo las infraestructuras se retrasan año a año y eso pensamos que no puede ser y eso esperemos que se pueda cambiar en los próximos presupuestos del Estado. Aprovecho para preguntarle cómo han vivido un poco este terremoto político dentro de Sumar, la salida del portavoz de Íñigo Errejón por esas denuncias un poco por presuntos casos de violencia. ¿Cómo creen que se ha gestionado? ¿Cómo creen que ha salido Sumar de todo este proceso? Bueno, lo primero que hay que hacer es ponerse del lado de las víctimas, eso siempre y desde el primer momento de Chunta Aragonesista lo hemos dicho. Igual que hemos sido los primeros que llegamos y criticamos cómo se había gestionado todo este proceso dentro de esa coalición. Chunta Aragonesista no es Sumar, pero sí que formamos parte de esa coalición. Y no entendemos que si se sabía o había indicios de que podía suceder algo, no se hubiesen tomado esas medidas antes. Como decía Chunta Aragonesista desde el primer momento lo dijimos, que no compartimos cómo se ha gestionado todo este proceso y desde luego, y por supuesto, ponernos del lado de las víctimas y creemos que hay que luchar contra la violencia machista, que es lo más importante en este momento. Otro tema, cambiando de tema, pero que también está de alguna forma relacionado, porque es algo de esa financiación autonómica, ese sistema que debería cambiar, que está pendiente de debatir para cómo se reparten los fondos del Estado, qué cuestiones se tienen en cuenta de cada comunidad autónoma. Parece que ni siquiera aquí en Aragón se pueden ustedes poner de acuerdo en cuanto a un texto, porque de hecho se está trabajando en las Cortes, Vox ya se ha salido, ustedes desde Chunta Aragonesista han planteado un documento alternativo. ¿Qué dice ese documento y si esperan que les apoye el resto? Bueno, el documento y por qué no salimos quizá de ese acuerdo inicial, como anunciamos en el debate de este Aragón, en primer lugar, fue porque el presidente Azcón no pidió que se cumpliera el Estatuto de Autonomía de Aragón, que se cumpliera esa bilateralidad que reconoce el Estatuto. El cambio de financiación es esencial para Aragón. Yo quiero recordar el informe de la Cámara de Cuentas, a petición de Chunta Aragonesista, en el que decía que cada año nos llegan 628 millones de euros menos de la financiación autonómica en competencias que ya tenemos transferidas. Eso supone que tengamos que dedicar recursos, por ejemplo, de carreteras, a sanidad, a educación, a servicios sociales. Eso pensamos que no puede ser. Hay que cambiar ese modelo de financiación. Este modelo que tenemos hasta ahora no es transparente. No se tiene en cuenta la realidad de Aragón, por ejemplo, solamente se cuenta la población, el número de habitantes, pero Aragón tiene un territorio muy amplio, despoblado, envejecido, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de que el Estado nos transfiera esos recursos. Si ese modelo de financiación no cambia, Aragón va a tener dificultades. El gobierno de España tiene que ser consciente de todo eso. Y el gobierno de Aragón tiene que ser consciente también de que tiene que respetar el Estatuto de Autonomía, algo que el presidente, en su primera reunión con el presidente Sánchez, no hizo. Y por eso Chunta Aragonesista se fue de ese acuerdo. Pero desde luego presionaremos, tanto en Madrid como en Aragón, para que ese modelo de financiación cambie. Hay una financiación justa y que permita que podamos tener los recursos que tenemos que tener, que se tengan en cuenta que hay que abrir un centro de salud en La Fortunada, que hay que tener un colegio en un pueblo pequeño de Teruel. Esos costes son mucho más elevados que tener un centro grande en una ciudad. Y esa es la realidad de Aragón. Y si no hay un cambio de modelo de financiación, que por cierto está caducado desde hace una década, pues vamos a tener un problema muy importante en este territorio. Seguiremos pendientes de ese tema que parece al final tan tedioso, pero a la vez tan necesario. Muchas gracias Joaquín Palacín por estar con nosotros. Muchas gracias.